Abuchean a Pepe Aguilar por cantar tema que le escribió a Nodal, así como lo escuchas, o al menos esto es lo que aseguran en las redes sociales. Y es que todo parece que después de que el señor Pepe Aguilar saliera a defender a su hija de todas las críticas, bueno pues se ha ganado la enemistad de algunas personas, algo que supuestamente estaría afectando su imagen, sobre todo después de lanzar su sencillo Cuidámela Bien, en donde supuestamente le mandaba indirectas a Cristian Nodal. Bueno pues tras la polémica que desató este tema, Pepe decidió incluir la canción dentro de su repertorio musical, cantándola durante su más reciente presentación en las fiestas de octubre de Zapopan, en donde dijo tengo un sentimiento medio raro, ¿quién me sigue en las redes sociales de aquí presentes? ¿Quién la madre? Entonces saben todo el pinche chisme. E inmediatamente interpretar la canción que ha generado polémica. Es así como en las redes sociales se ha viralizado algunos videos donde supuestamente el señor es abucheado por todos los presentes. Mientras que en la sección de comentarios se alcanzan a leer frases como este señor no aprende, quiero ver cómo los demanda a todos o él tanto que ama a su hija y a ella no le importa defraudarlo eligiendo a alguien que el papá no quería para ella. Algunos incluso dijeron que esperaban que esos mismos abucheos se escucharan durante los Kid Choice Award donde participara Ángela. Y aunque hasta el momento se desconoce si realmente sucedió esto o si se trata de un solo montaje, ha servido para que muchas personas lancen duros comentarios en contra de los Aguilar. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.